Partieron, la figura en la delantera, segundo Caribú, el que a corta distancia, Caribú pasó al primer lugar, segundo se ubicó Omitrix, tercero quedó Profumato, cuarta la figura, quinto Tata Sabino, sexto Adruba Albarca girando la curva, séptimo Bolita, ingresan a tierra derecha, Omitrix pasó al primer lugar, segundo Caribú, tercero Profumato, cuarta la figura, quinto Tata Sabino, sexto Adruba Albarca en los 400, último Bolita, Omitrix por los palos, mantiene dos cuerpos de ventaja sobre Caribú, tercero Profumato a Pescuezo, cuarta la figura, quinto Tata Sabino, sexto Bolita, séptimo Adruba Albarca, Profumato acortando distancia, va a enfrentar los últimos 200, Omitrix, Pescuezo ventaja sobre Profumato, tercero se ubica Masaito, Tata Sabino, Profumato alcanzando, pasa a primer lugar, segundo Omitrix, tercero Tata Sabino, cuarto Bolita por el centro, y gana Profumato, Omitrix, tercero Tata Sabino, cuarto Bolita, quinto Adruba Albarca, sexto la figura, último Caribú. Cuarto la figura, quinto Tata Sabino, sexto Bolita, séptimo Adruba Albarca, Profumato acortando distancia, va a enfrentar los últimos 200, Omitrix, Pescuezo ventaja sobre Profumato, tercero se ubica Masaito, Tata Sabino, Profumato alcanzando, pasa a primer lugar, segundo Omitrix, tercero Tata Sabino, cuarto Bolita por el centro, y gana Profumato, Omitrix, tercero Tata Sabino, cuarto Bolita, quinto Adruba Albarca, sexto la figura, último Caribú.